¿Qué tal estilocratas? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien, que les estén pasando bien, que no tengan problemas y que sigan con nosotros todo el tiempo. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy queremos platicar con ustedes acerca de los trajes que usan los presidentes y los hombres más prominentes del mundo de los negocios, de la política o de la sociedad en general, pero son los trajes más finos y más caros del mundo. ¿Qué sabemos de los trajes muy, muy finos? En este tema se destaca una marca en la actualidad, la marca Hart Schaffner Marks, una firma de ropa de lujo y vestimenta elegante que es de la predilección de personalidades como el gerente de los Yankees de Nueva York, Joe Girardi, varios jefes de Estado y diplomáticos como el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, razón por la cual la marca se ha ganado el título de la marca que viste a los presidentes. Hart Schaffner Marks es una marca de ropa de lujo y trajes fundada en 1887. El sello recibió una publicidad considerable durante la campaña presidencial de 2008, cuando el entonces senador Barack Obama usó la marca de manera extensiva, incluyendo trajes diseñados especialmente para su discurso de aceptación y el discurso inaugural presidencial de 2009. Obama expresó una afinidad personal por la marca que se basa en su ciudad natal de Chicago. La marca emplea los mejores materiales para la maquinación de sus trajes. La seda proviene de la ciudad italiana de Niels y la lana proviene de la Gran Bretaña. Lo interesante del proceso de producción de la firma es que producen los trajes en masa, pero con los mejores materiales y técnicas, uniendo de este modo lo artesanal con lo tecnológico. Fue una de las primeras firmas de moda en producir en masa. Su lema es sofisticado, estilo americano resistente a medida del hombre moderno. En 1887, dos hermanos inmigrantes con los nombres de Harry y Max Hart juntaron el dinero suficiente para abrir un vestidor de hombres en el centro de Chicago. Entonces introdujeron uno de los primeros trajes a la medida para diferentes tipos de cuerpo. Las marcas premium de Hart, Schapner, Marx se remontan a principios del siglo XX, pero no fue sino hasta 1974 cuando la compañía lanzó una línea de ropa medida con el nombre de Christian New York, que la marca alcanzó una fama mucho mejor. A esta estrategia se unió Nino Cherruti y Playboy. Estas nuevas líneas fueron creadas bajo contrato con sus homónimos de diseñadores y tuvieron un gran éxito como líderes de moda. A fines de la década de 1990, se presentaron dos nuevas líneas, Barry Ellis y Daniel Hester. Esta última se posicionó dentro del ámbito laboral casual y el primero residía dentro del rector moderado de moda fina, pero fue hasta 1996 que la firma alcanzó una fama mundial. Esto se debió a que el presentador de televisión, Johnny Carson, presentó su monólogo nocturno del Tonight Show con un suéter de cuello alto y una chaqueta enero sin cuello. Debido a la abrumadora popularidad del estilo, Hart, Schaffner y Marx firmaron un acuerdo para comercializar una nueva línea informal de trajes con el nombre de Johnny Carson y más tarde bajo las marcas premium de Bobby Jones y Jack Nicklaus. Si le gusta vestir el traje o cuando lo hace quiera hacerlo verdaderamente bien, no deje de ver estos trajes. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de estos trajes. Les quiero agradecer muchísimo su atención y pedirles que le den like al video. Se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.